PDA Radio Por muy poquito Te go en el primer fierro y salió Va Martín Ossimani El disparo Pésimo Hay que decirlo que yo estaba adelante Martín Está abajo de la mesa la pelota No era dentro de la lámpara Nadie metió Joaquín Ossimani La derecha GOOOOOOOL Y con tabla todavía Primera ronda y ganó Joaquín Segundo tiro Es zurdo Miyagi Divino tapeando Miyagi Airball Álvaro Ponce, ¿te querés acomodar mejor para segundo tiro? No, me gusta la dificultad Que jugador Ahí está el disparo No, no, no Martín pará, pará, pará que me voy a correr No, no, está bien, está bien Claro, papá A Martín Nada, nada Nada, nada Joaquín para tirar ventajas No, falló Joaquín Van dos tiros cada uno Y Joaquín metió uno y todos los demás cero Tercer tiro del señor Miyagi, adelante Ahí va el disparo de Miyagi Y no No se enoje No se enoje Miyagi Es un juego Álvaro Ponce Me estaba escuchando a mi sobrino Me distrajo Movimiento de muñeca Álvaro Ponce Y pegó en la tabla y casi entra Pero falló Ahí va Martín Ossimani Y volvió a no pegarle a nada A nada, los tres tiros nada Joaquín, ya ganaste, pero podés estirar más la diferencia Chas Qué pizarra eso Tabla de adentro El ganador de la noche por destrozo Joaquín Ossimani Exactamente, se ganó una noche con Miyagi En el putelo Todo pago Lo paga Miyagi Felicitaciones La verdad Me pone muy contento P-D-A It's in the game